Tu mirada feroz me hace echar tras tus lupos rojos, soy tu presa menor No me queda elección, tu escote deshaciendo a Newton, tu palabra de honor Clarito y meridiano sigue el ritmo de mi mano Me niego rotundamente a bailar reggaetón Me niego rotundamente a bailar reggaetón Me niego rotundamente a bailar reggaetón No seré un desertor al blues, al folk, al funk y al country Con ninguna razón Perrea, gatita, papi chulo, gasolina 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 Me niego rotundamente a bailar reggaetón Perrea, gatita, papi chulo, gasolina 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 Me vengo rotundamente a bailar mi cantón Me vengo rotundamente a bailar mi cantón Me vengo rotundamente a bailar mi cantón Gracias por ver el video.